Un amor así no es permitido, soy el ladrón que rompe tu camino, haciendo laberintos al destino, robando los caudales a otro nido. En mi afán de absorber néctar ajeno voy emanando mi vida al destajo, solo consigo lapidar mis ansias cuando sé que tomo tu veneno. A veces la cordura me provoca, me reta, me incita a otras sendas, abandonar las armas sin contiendas, mas todo se derrumba al ver tu boca. Y si el tiempo me perdona lo indebido, poniendo calidad a otros nidales, tal vez disfrutaría bacanales, pero en sueños moraría contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!